Bueno, gracias doctor por atendernos. Estábamos queriendo hablar contigo sobre esto. ¿Qué pasó? Si podemos tener más detalles de este procedimiento. No sé si está en curso o ya concluyó, doctor. Sí, seguimos acá en el lugar. Iniciamos a las seis y media de la mañana y seguimos acá en una propiedad de aproximadamente mil hectáreas que pertenece a la familia Sanabria. Y bueno, contamos con una persona que fue herida de bala por parte de estos campesinos que se encuentran atrincherados, por decirlo de alguna manera, dentro del monte y de ahí realizando disparos contra los que estamos realizando el procedimiento. Gracias a Dios no tuvimos otros heridos, pero sí la persona que fue herida fue trasladada en el helicóptero hasta un centro asistencial. Señor Udo Aragua, ¿qué se sabe de Rubén Villalba efectivamente a quien se les indica de ser el líder de este tipo de ocupaciones? Efectivamente, ustedes tienen elementos que se indican que este hombre que de hecho lo tenemos también, los registros periodísticos es el que está encabezando este tipo de procedimientos ilegales en la zona. Sí, de hecho que él es una de las personas que está acá metida dentro del monte. Lo tenemos bien identificado, tenemos fotografías actuales de él y tenemos la información de que él es el que está dirigiendo a estos campesinos que están disparando contra los policías, incluso contra el helicóptero que está sobrevolando la zona. Tenemos una patrullera que también fue baleada y bueno, los antecedentes del señor Villalba creo que ya todos conocen. La persona que encabezó esta conocida como masacre de Curubato ya hace unos años atrás. Es verdad, así lo tenemos también en los registros. Le iba a preguntar a usted, no sé, porque entiendo que también esta misma persona es indicada en otros ataques, a estancia, a otras invasiones. Supongo que tiene orden de captura este hombre. Él tiene orden de captura por varias causas. De hecho, brevemente te doy una reseña. Hace aproximadamente un mes atrás en la rotonda de Ayacicañí fueron quemados varios camiones, no sé si recuerdas. Sí. Bueno, y es el grupo de campesinos liderado por Rubén Villalba que realizó el ataque a una caseta de Infona, creo. También a varios camiones que fueron quemados. Y unos meses atrás también habían realizado en el mismo lugar disparos contra agentes policiales de la CEO y el colega fiscal interviniente en ese momento que fue el fiscal Lucrecio Cabrera. Sí. Que de milagro se salvó. Pero son gente realmente peligrosa, adiestrada en el uso de las armas, que están adoctrinadas y que tienen una filosofía de vida, que en este caso es el ataque a la propiedad privada. Viven en el monte y también se surten de las personas que vienen a la zona que están ya en su sobra y cansados de esta persona porque permanentemente son víctimas de aviseo, ¿verdad?, por parte de esta persona. Roban su ganado, sus chanchos, etc. ¿Qué encontraron en el procedimiento? Algo que le llamó la atención. O sea, cuesta creer, señor fiscal, que no se tengan el objetivo de esta finca que por lo visto no es tampoco muy grande, de que, digamos, encontraron algo en particular como para decir, ah, había sido, esto es lo que hacían. Oye, yo, no, lo que encontramos era una gran cantidad de hornos y ya prácticamente nula cantidad de árboles, ¿verdad? Evidentemente lo que estaban haciendo era vender la madera, la propiedad, ya que contaba con una importante reserva de monte y también realizaban carbón.